Voy a conquistarte De alguna vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago Me atrestó Voy a derretir todos tus llenos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo ha logrado Voy a conquistarte Y una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más ventada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte lo separe Será bendición también condena Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más ventada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte lo separe Será bendición también condena Hasta que la muerte lo separe Será bendición también condena